Un bloque con Carlos Cuesta, que vamos a saludar de manera inmediata. Carlos, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, encantados. Esperando pasar un fin de semana tranquilito, porque la que viene la semana que viene va a ser de padre y muy señor mío. Decíamos que en la segunda parte del programa, en este bloque, queremos retomar todo lo que tiene que ver con la señora esposa del presidente del Gobierno, que en fin, se ha cubierto de gloria. Ere Europa pagó al comisionista del ministerio, en pleno rescate público, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, en pleno rescate público de la compañía con 615 millones de euros. ¿Esto qué es, Carlos? Pues esto yo creo que es lo que anticipaban un montón de noticias, que hemos ido sacando algunos, pocos la verdad, pero algunos, que en este canal, de hecho, se han estado comentando y se han estado exhibiendo, y que había mucha gente que no quería verlo, pero sobre todo a mí, oye, lo que haga la prensa y a cada uno. Evidentemente es una institución privada, pero lo que haga la fiscalía sí me preocupa. Y cuando era evidente que estaba viendo noticias que apuntaban a un clarísimo conflicto de intereses, se debería haber actuado. Conflicto de intereses como poco. Y si quieres, luego comentamos todo el historial que arrastra a Begoña Gómez y que no se ha querido ni ver, ni actuar contra él, ni judicialmente darle relevancia. Hombre, que si quiero, ya lo creo que quiero, Carlos. Pero evidentemente, vamos a ver, lo que no puede ocurrir es que haya una persona que es la mujer del presidente, que haya constituido poco menos que una oficina de captación de negocios, según las informaciones que están apareciendo, al albur y a la sombra de alguien que a mí, su marido o no su marido, me da lo mismo. La cuestión está en qué es el presidente del gobierno. Entonces, si esa persona es la máxima influencia a la hora de decidir a quién se le daban las ayudas, los planes de rescate, los planes de salvamento en etapa COVID, y va a ir resulta que la persona, su mujer, que tenía todo el acceso y toda la influencia sobre él, se estaba reuniendo, en este caso, con Aire Europa, y va a ir resulta que Aire Europa es una de las pocas compañías que ha conseguido ese tipo de rescates, porque como hagamos la lista, va a ser de traca, porque otra de las que lo consiguió fue Plus Ultra, con una relación evidente con la Venezuela chavista. Entonces, empiezas a hilar cabo y dices, oye, ¿esto qué es? Esto es de vergüenza. Porque fíjate, me imagino que en estos momentos la defensa, de hecho, a esos monteros ya se lo hemos escuchado, es decir, ¿cómo no se va a poder reunir con quien quiera? No, evidentemente, mientras que tú tengas una posibilidad de conflicto de interés y de tráfico de influencias, no, te puedes reunir con quien quieras. Pero aparte de eso, ¿alguien conoce algún registro donde se haya plasmado esta reunión? Porque la hemos conocido periodísticamente. Por tanto, si no está sometido a los criterios de transparencia, no puede existir. La órbita de influencia del presidente tiene que estar rodeada de transparencia. Si no hay transparencia, evidentemente nosotros pasamos a pensar que ha servido para interferir y para facilitar ese rescate de 615 millones. Pero, desde luego, incluso a efectos judiciales es obvio que hay un indicio. Por tanto, porque no se ha actuado judicialmente, punto uno. Pero si quieres, vamos a lo otro. Es que, vamos a ver, Begoña Gómez no es la primera noticia de este estilo que da. O sea, yo he estado publicando noticias en las que se ha reunido con determinadas personas, empresas, para favorecer las ayudas del plan de rescate, del Next Generation, para favorecer determinadas ayudas al campo, las subvenciones que se están entregando a través de los ecoregímenes, para el campo, si te adaptas o no te adaptas a las exigencias ecologistas ultra. Se ha reunido y ha mantenido unas aulas de formación, por cierto, en la Complutense, por cierto, con patrocinadores públicos, que le han permitido a esta persona que no tiene titulación universitaria reconocida oficial, tiene un carné de un título, un titulito de estos que vas a una academia, te lo dan, me imagino que habrá pagado por él y se acabó. Eso es todo lo que tiene, no tiene titulación universitaria oficial. Y sin titulación universitaria oficial ha ostentado dos cargos. En una universidad pública, la mayor de España, la Complutense, codirectora de un máster y codirectora, perdón, directora de una cátedra que se le creó para ella, la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Yo, por Dios, yo conocía las cátedras de Derecho Constitucional, las de Economía Aplicada, las de... Pero la de Transformación Social Competitiva, eso es una cátedra, de verdad, y a una persona sin titulación universitaria se le concede la dirección de una cátedra, que resulta que la única persona de todo el departamento que no tenía titulación era ella, e igual en el máster, en el máster. Y hasta donde sé, quiero preguntarte para contrastarlo, Carlos, creo que el rector preguntado por esta circunstancia ha dicho que no lo entiende. El rector de la universidad Complutense. Bueno, el rector de ahora, que ya ha cambiado, efectivamente ha dicho que no lo entiende. La cosa llamativa. El rector del momento cuando empezó esto, que por cierto, las fechas también son muy llamativas, porque Begoña Gómez consigue tres puestos universitarios, dos en la Complutense y uno en una institución privada, que es la fundación de la IE University, de la Universidad IE, y la fundación en concreto era el Africa Center. Los tres cargos coinciden con dos fechas muy llamativas. Justo un mes, dos meses después de que Pedro Sánchez reconquistara a la Secretaría General del Partido Socialista en 2017, es decir, cuando ya se veía que iba a ser una persona con enorme poder, y justo dos, tres meses después de que llegue a la presidencia del Gobierno. Oye, para ser un diamante en bruto del mundo académico hay que reconocer que han tardado en reconocerla, porque han necesitado ver que su marido llegaba a la cúpula del Partido Socialista y llegaba a la presidencia del Gobierno para reconocer a una persona sin titulación universitaria oficial que era la gran esperanza blanca de la formación académica. Entonces, es una cosa, ahora en su momento, yo recuerdo, no le llamaré enfrentamiento, porque fue en términos educados, pero sí recuerdo una conversación con la universidad en la que se nos dijo que cuál era el problema. ¿Cómo que cuál es el problema? Pues que la única persona de todo el aula de ese máster, la única persona a la que no se le exige tener titulación universitaria, es a la directora, que es decir, está por encima de los profesores. Es decir, que según escalabas en la escala de jerarquía del máster, menos formación tenía la gente. Y dicen, ¿no os extraña eso? Decían, no es ilegal. Yo digo, ¿cómo que no es ilegal? Con dinero público, con lo que se dota una universidad que cuenta con unos 500 millones cada año de subvenciones, ¿cómo que no es ilegal que esa persona haya entrado sin la titulación que se exige incluso a los alumnos? ¿Cómo que no es ilegal? Y ahí estaba la trampa. Y decían, no, porque realmente aunque la ponemos como codirectora, el codirector, el otro, sí tiene la titulación exigida. Y yo, mira, eso en mi pueblo lo llamamos fraude de ley, pero bueno, ahí a cada uno. Y tan fraude de ley. Inevitablemente, Carlos, esta mañana saltaba una nueva noticia. Otra ministra involucrada hasta las cejas es el Masaiz por la compra fraudulenta, por la compra de mascarillas fraudulentas. Esto comentaba al principio del programa que tiene todas las trazas de volver a convertirse en aquel año 1996, donde los medios de comunicación se levantaban cada mañana con una nueva extorsión. Mira, déjame que diga dos cosas. El otro día publiqué yo, además, que la Guardia de Corps de Santos Zerdán, que es la persona que introdujo a Coldo García Izaguirre, el gobierno está intentando derivar el disparo hacia José Luis Ábalos, que hoy me parece maravilla, evidentemente está en la trama, y por supuestísimo que tiene que pagar por todo lo que haya hecho. Pero están intentando salvar a Santos Zerdán por un doble motivo. Uno, porque ha sido la persona clave en las primarias de Pedro Sánchez, es su amigo personal, es su gran apoyo, y dos, porque es el negociador de Puigdemont y de Arnaldo Oteri. Y están intentando desligar a la figura de Santos Zerdán de esta trama. El otro día yo publicaba que él había upado, y había un momento muy significativo, del momento en el que él revela quién es su Guardia de Corps en Navarra. Santos Zerdán viene de Navarra, del Partido Socialista de Navarra, y hubo una lista en las listas autonómicas del año 15, en las cuales, casualidades de la vida, aparece como primer reserva, primer suplente, Coldo García Izabirre. Aparecía en la posición 33 el Masai, porque se encargó él ya de auparla. Aparecía el de número 2, y aparecía de número 1 María Chivite, porque se había decidido que tenía que ser mujer el candidato. Es decir, toda la Guardia de Corps, incluida el Masai, estaban ya en aquella lista. Esta noticia lo que confirma es que, efectivamente, esto no es una cosa exclusivamente de Ábaros, no es una cosa de Coldo García Izabirre. Es una cosa que se ha diversificado entre todas las ramificaciones a las que ha tenido acceso Santos Zerdán, que es en estos momentos el secretario de Organización del PSOE Nacional, la persona que reparte los cargos, la mano derecha de Pedro Sánchez. Si a esto le sumamos lo que estábamos explicando antes, que Begoña Gómez también ha intervenido en encuentros, lo que nos sale no es una radiografía del caso Coldo, ni siquiera del caso Ábaros, ni siquiera del caso Sánchez. Es del caso Sánchez barra PSOE barra Gobierno. Es decir, no estamos hablando y tienes toda la razón. Recuerda aquella etapa en la que tenías una sensación periodística de decrepitú absoluta porque todos los días salía un escándalo. Todos los días. El pequeño problema de esto es que pensábamos que habíamos dejado atrás esa etapa. Es más, es que el Partido Socialista hizo una moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular asegurando que es que era el partido más corrupto de Europa. De hecho, la persona que leyó el discurso en la moción de censura se llamaba José Luis y se pillaba a Ábaros. Te quedas a cuadros cuando te das cuenta del cinismo enorme. Para que nos hagamos una idea, la primera traza que detecta la UCO, la Guardia Civil, en el sumario, de la creación de la trama corrupta es de diciembre del 18. El discurso famoso de Ábaros fue entre mayo, fue el final de mayo, comienzos de junio del 18. Es decir, según estaba José Luis Ábaros, criticando al Partido Popular y diciendo que se tenía que ir de la gobernabilidad, por cierto, para dar paso a una gobernabilidad con los separatistas y con los proetarras, porque ya contaron con el apoyo en aquella moción de censura de ellos, para dar paso a una gobernación apoyada en aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho en España, según lo estaba haciendo el discurso, un mes, dos meses después, estaban constituyendo la mecánica de lo que vemos ahora y llegaron al poder asegurando que es que hacía falta regeneración. ¿Regeneración de qué? ¿Regeneración de qué? Es surrealista, Carlos. Si no fuera porque es trágico, verdaderamente sería cómico. Vaya panda de golfos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por tu participación en El Mundo al Rojo y te deseo un muy, muy feliz fin de semana. Que el lunes, arriba, que aquí no se puede bajar la guardia ni cinco segundos. En cinco minutos lo mismo salen dos ministros más. Ya te digo. Y además en fin de semana, espérate. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un abrazo.